¿Y hace cuándo que conoces a María? Era mi prometida hasta que el mendigo tuyo del Facundo se metió en medio de nosotros. No, no puede ser ese muchacho. El mal está dentro de Isabel y no lo puede controlar. Ese matrimonio está acabado. Si tú quieres reconquistar a María, ahora es el momento. María tendrá que dar muchas explicaciones. ¿Y cómo así que no me contaste que el Florencio te ha estado yendo a buscar? Amores con trampa. Lunes a viernes, 12 de día. Solo por telenovelas.